La mañana, que cantaba el regalito, a la noche a la luna, que la cantaba a la mañana. Se despierta, se le despierta, y desde que ya va a ganar, y a los barrios para la mañana, la luna ya se creyó. La mañana, que vengo a saludarte, venimos todos con gusto, y a los ver a felicitar. El día en que se nació, nacieron todas las flores, en la piedad del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio, levanten desde mañana, diré que ya amaneció. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!